Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Y el día de hoy pues vamos a Super Bald World Ya solo nos quedan dos Nos quedan solo dos, bueno O sea Ahí les va, les voy a explicar rápidamente Nos quedan solo dos por grabar Este video, como ya nos los pidieron Nos pidieron acá abajo Vamos a leerlo Vamos a adelantarlo Y va a estar disponible antes de los otros Tres que nos faltan Así es, pero en resumen ya van a tener Todos los videos de Super Bald World Para guías, para que ustedes vean Como pasaron, ¿no? Y en este caso pues va a ser Majin Buu Saga Un poquito pesado el stage No tan difícil, pero pesado Pesado, pesado Yo me estoy llevando a un equipo con Obviamente Vegito Super Vegito De líder Que es el líder de Majin Buu Saga Ok El LR De los Grand Seaman 1 y 2 Ok El LR El LR de Goku Vegeta Vegito El LR de Goten Trunks Por el LR Agility Gohan Ultimate Gohan Ok De Strength Que tengo en Rainbow Gracias a Dios Ok Gohan Goten, perdón De la familia Kamehameha Y otro De Strength Que también tengo Rainbow Y un amiguito que es obviamente Yo me llevo exactamente igual Pero en vez de tus LRs Estoy llevando a Goku Super Saiyan 3 Ángel y Normal Ok Para Esos dos Porque yo no tengo ninguno de los dos Entonces, bueno muchachos ¿No tienes al Grand Seaman LR? No, nada mucho flojera Bueno, empecé Debo decirles Cuando salió la campaña del Grand Seaman LR Lo hice en un día Bueno, dos días Y dije Ah, ya lo quiero Y empecé a sacar Y a sacar Y a sacar Y hice muchos Friend Sons Y este Pues ya, sí O sea Yo subí a un super ataque Le abrí los caminos Etcé, etcé Saqué todas las medallas Y sí Así fue Así fue Ya voy a usar un Wiz Empezando Por ahí Y vámonos Sobres Contra este vato Sobres Sobres De mayonesa Macormig Venga Yo voy a usar un Grand Dragón Ok He dicho Grand Dragón A ver Ok Super ataque Lo bueno Este Bellito La ventaja que tiene Por la agilidad Es que reduce El ataque 50% Cuando la madraza Pero solo el Ataque normal No en Super Sí, los super ataques No ayudan Con ese Bellito Entonces sí me dolió Pero bueno Está sacando un poquito De daño Poco a poco Poco a poco Poco a poco What a fuck Bueno A ver A mí me da miedo Que le hagan otro super ataque Ahorita Sí No pasó No pasó Ok, muy bien A ver Quiero A este vato A ver Si le me da chance En los toneos Órale Qué pedo con esos Dios mío Esto estuvo Muy mal Sí Es un stage pesado Creo que voy a tener que curarme Porque si no No se va a lograr Hasta el siguiente Lo voy a arriesgar Ya saben que me arriesgo Y siempre pierdo Pero 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 cuando funciona Funciona increíble Ok Bien Creo Creo Que lo puedo sobrevivir Sí Este goten La verdad es que es una joya Porque aguanta Bien chido Al goten Sí De Family Kamehameha Sí Y aparte se ven de adicionales Ya sabes Luego esquiva Auch Auchis Vean 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 cómo aguanta este goten Y ya vamos con los counters Ok A ver Esto sí me dolió Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah duele 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 El amor Sin ti Duele hasta matar Duele hasta matar A ver ¿Qué opinan ustedes de Alex Sintek? Eh Me quedé bien ¿Qué opinan ustedes de que Alex Sintek Mandó Mandó mensajes Inapropiados a la gente? Todos No Ah pero sí Es una figura pública Tiene no que hacerlo Así como dijo él Tiene no que hacerlo Tiene no que hacerlo Exacto Bueno Pues ya voy en el turno 3 Y me están haciendo un violín Digo una violada Hablando de Alex Sintek Ah ya no traigo Me voy a tener que arriesgar Y le voy a bloquear el super attack Acá el buen El buen El buen Vegeta Sufrí A ver si no nos A ver si no nos No lo peor Ay si si Entonces que gracias Porque sé que canto Igualito Pero no mames, no mames YouTube Ok, hay 70.000 con dos items, está bien A ver, a ver Doña Gabriela ¡Ya mátalo! Va a ser así Aquí quiere intentar estonearlo Y Gohan, llégatelo Vamos a ver ¿A quién vas a estonear? Bien Y aquí le vas a sellar el super ataque Sería Majin Vegeta Me encanta cómo sale volando El equipo es lo que ha sido vencido otra vez Ay, qué estupidez No, no las tomeó Venga, ya mátalo No quiso adicional ¿No quiso? No Ok, Gohan Mata a Goku Mátalo Mátalo, granuja Mátalo, por favor Como vieron, es un stage muy pesado A menos que tengas varias cartas con críticos Más los LRs, ¿no? Que otra carta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ufule, perfecto Vámonos Vámonos Todos los ataques En medio Y con traer de ventaja Entonces, como Chess Super Yo aquí ya me chingué a Goku Entonces Ok Ya estoy en proceso de A Vegeta Yo ojalá Porque ahorita van varios No tengo sellado el superataque Entonces va puro Super Ataque normalito Pero viene un ataque de estos güeyes Y me va a doler un chingo Estoy casi seguro de eso Sí Chess Eh, eh, eh Dios mío ¿Qué? Ah, tú estás Ya estás Pato What the fuck Ok Y sí Me voy a acordar lo más que Paco Norbes Porque sé que aquí va a doler 100 Ay, güey, sí dolió ¿Sí? Igual y me muero No te mueras Si fueron 100 Sí, duele He stoneado eso ¿Sí lo stoneó? Sí Qué bueno Doble, a ver si Doble ston A ver si lo ston Ah, moe, stonate mucho Eso No, sí, sí va a valer Pero para pura popom Popom Yo espero ahorita Estrellito ya Ya Goku, Vegeta, bellito Yo creo que también Sí, mira Sí, mira mi Goku No, mi Goku no No, todavía no A ver si Goten Si se diga Ah, Goten sí Ahí le aplica Ahí estás Eso Pues mira, vamos a la par Bien Vamos bien, vamos bien Bien, bien, bien Qué bueno que no son carreritas No, no, tengo La lua, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Son carreritas o no son carreritas? Yo digo que sí ¿Tú dices que sí? Yo digo que te calles, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ok Ok, Princess Snake Y vámonos Contra Gohan aquí Ay, Dios mío Vámonos contra Gotenx Y vámonos contra Piccolo Ah, puta Y necesito Ok Venga, 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 venga Si se puede Vamos a emitir los ataques de este Ok, Gohan ¿Quién pega más? Este, güey ¿Quién pega más? ¿Quién de quién? No, le quiero quitar el super ataque Ay, es que tiene muchos Y si no, no llega el super ataque Me dio la llegada Tío, pero es que esas me convenían para Bellito No, no, pero aún tienes la helera del otro lado ¿Qué hubas? Che, Goten El toto enfermo ese, güey Ok, bien Bien, bien, bien ¿Ya viste cómo se hace como gigante el semellito? El tuyo se hace gigante Sí, se hace así como pinche suma, caca, cabrón, güey Es como, ok, es un bug muy raro para mí A ver, venga, 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 venga Ahorita, 40% Ah, Gotenxin Gotenxin Amo ese video Ok, tengo ventaja aquí Es como me importa Bitch Yo voy a tener que confiar un poquito en estos Sí, sí, o sea, sí está Eso, buen crítico Bien La house casi la mitad Vamos a ver qué sucede mañana Ay, güey ¿Qué? Nada, que le pegamos un fuertito a Un cubeteta, güey ¿Ya viste? Sí, 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 o sea Che, súper zoom ¿Qué? O sea, a mí no A mí es la carta y ya Sí, no A veces me pasa Pero hay veces que Zoom ¿Y no lo has escrito a Bandai? ¿No? Es como de Oye, güey, hay un pedo con mí ¿Qué pedo con esto? Voy a taggarlos en este video Así, vean mi carta O sea, qué pedo con eso, güey Copyright Uf Uf, uf Y recontra F Ok No estoy tan mal esto Bien Bien, bien, bien Y significa Que Pum Sube defensa Pum Y vámonos Vámonos Aquí hay un chingo de counters que puedo hacer Entonces Mucho daño Venga, venga, venga Tic Shit Necesito cinco Y no tengo cinco No Pues no Que mamaba ¿Qué? Mamaba Ok, todos están medio parejones de vida en los míos En los míos Creo que el que menos tiene es este güey Sí Ay, este güey está siendo puro counter, ¿no? Pero crítico Hasta chido Entonces igual hicimelo frío Ok Aú 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 ¿Qué fue eso? ¿Un león? Un lobo Un lobo Un lobo Un lobo Venga, venga, venga Venga, venga Chicos, ¿a ustedes les gusta Game of Thrones? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo todo lo nuevo de Game of Thrones? Es una maravilla, ¿eh? Chicos, no, yo no la he visto Una maravilla Ya Está bien Chido ¿Qué pedo con la cantidad de superataques al final? Chale Ok, voy a tener que... No, es que no quiero usar Nightmare No, la ventaja de tipo está bien No quiero ¿No quiere? Bueno, voy a usar Nightmare Y pues chole O sea, chole, literal Yo creo que Algo prudente va a ser ya matar a... Picoro de una vez Ah, tenía ítem activo ¡Ya, matalo! Tenía ítem activo Oh Oh Entonces fue un estupido lo que hice Sí Gasté un ítem a la idiota Así pasa a veces Fuck Bueno Dokkan Attack Entonces Esperemos Ay Esperemos Ok Venga, venga, venga Ok Y le van a sellar el superataque Ok, el equipo Roque lo ha sido vencido otra vez ¡A la madre! ¡Au! Eso se me dolió Se acabó Esos 61 mil me dolieron Yo ya voy para el siguiente Entonces veamos, veamos Yo tuve que dejar a Bellito hasta el final con su zoom Porque Con puro pinche counter Había un chingo de ataques al final Entonces eso es algo bueno ¡No! ¡Súper ataque! Y de tipo contrario Eso está cero cool No seas mamón Esto está muy mal Sí Todo sí Muy mal That's right, bitch Vean, no le bajo nada a este Bellito Y va a ser superataque aparte de todo O sea, qué bueno que no fue al LR Pero Hijo de puta Yo creo que Ay, es que aparte ahorita viene el Dokkan A la mierda Adiós No le he bajado nada O sea, nada lo que se llama nada muchachos Nada lo que se llama nada Sí Sí Vamos a ver cuánto me recupero hoy con el Dokkan Porque El pedo es que ya me quedan solamente dos ítems A mí también Y usé uno ahorita Y aparte gastaste uno de los wey, ¿no? Sí No se pudo haber entrado con tres, pero Pero no Vean, no va nada No puede ser Se metió una adicional Bien, Dokkan, bien Lo haces bien Mira, mira, ahí va el zoom A ver Ni siquiera cansas a leer todo Va otra vez, va otra vez Porque se metió una adicional Zoom Zoom in A la carta Es tan raro eso A ver Necesito que Este wey estonee Para que podamos ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Muy bien ¿Sí? ¡Ah, sí, wey! Vida completa, bien Vida completa Este wey ataca cabrón ¡Ah! ¡Ah! Ok Ruega, por favor Que mi pinche Goku Estonee Si estoneo Tengo la chance Sin pedo De ganar esto Venga, estonealo No lo estoneo No lo estoneo Ni su pinche adicional Porque es normal ¡Ah, no mames! Esas ventajas De traerse al Vegito Al Goku Vegeta Vegito LR Eso es una joya Una gran joya Porque justamente Pasa ese típico de cosas Que te recupera toda la vida Y no pasa nada Y viene Encounter masivo ¡Pack! Y ¡pum! Chingatelo Pinche super poderosísimo El wey Esperemos Podamos lograr Algo parecido acá Yo también Espero que te vaya bien Muchacho Yo si la estoy sufriendo Ok Órale Qué extraño está esto Ok, necesita 5 No, no necesitaba 5 Necesitaba 6 Pero qué bueno Yo creo que Vamos a tener que aplicar ¡Un gran dragón! Ya apliqué lo mismo Y ahora solo tengo Princess Snake Ahí me queda Un Octavio Ok Venga Si no se avienta Ningún super ataque Ahorita O si se lo avienta A Goten Va a estar Va a ser Mucho mejor Sí Sí, sí, sí Va a ser lo mejor Que pueda pasar aquí Ahí está Counter, counter, counter No le he bajado Nada Ni siquiera con el crítico Ahí va el zoom Ahí va el zoom Ah, no Ya salió normal Ya salió normal Vamos a ver si en la otra carta Si sale el zoom Según yo es nomás en mi carta Pero Solo en tu carta Según yo es en mi carta Ok, ok Ahorita vamos a ver Porque ahorita ya viene el amigo Vamos a ver si hay el zoom en este Entonces es mi juego No mi carta Ahí está la carta normal Ok Fuck Ok A ver Necesito que estonee este vato O sea Este es cuarto turno Muchachos Cuarto turno Esto está cero chingón Güey Está de la fregada O sea Ok, traigo a Ahorita traigo a Gran Lagón No, no Pero es que ¡Aaah! ¿Quién me conviene que reciba los ataques? Gohan Por la ventaja ¡Ay! Dios mío No, no No, me hizo super No, güey No 320 mil, güey ¡Neta! Si estonea mi Goku Puedo transformarme ¡Aaah! Estonea, hijo de puta Estonea ¡A la güey! Estonea, güey ¡Eche de tu madre, güey! 91 Ya valeo, madres, güey No No, no, no Esto está muy feo Bueno, más o menos vieron cómo hacerlo El último El último ¡No! Bueno, tengo ventaja De tipo Es de suerte Pero sí está horrible Cada vez que Él hace superataque Se sube el ataque Es como ¡Bien! Super Saiyan 3 Bien Como, what the fuck Y ve, no va a hacer nada Sí, no, ya sé que no O sea Está cañón Está cañón Pero bueno Pues no se pudo Por mi parte, muchachos Esperemos que Frank pueda ¿No? Vamos a ver qué pasa Mi login Para que dan 856 856 ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 A ver, esto es obvio Esto es obvio Sí, claro que sí Vamos Venga, venga, venga Esto tiene que ser así Y necesito dos para este Ah, es que aparte Tú puedes hacer Seal Qué idiota Sí, él hace Seal Si no hace su Ultra Super Ataque El Super Ataque normal Hace Seal Entonces ya no te pega Con el Super Ataque Pero son dos turnos solamente El Ultra Se stun Según yo Según yo no Según yo sí Chécalo Ah, no lo tienes Claro Ah, bueno, lo puedes checar En el En la lista Haz lo que quieras Oh, oh, oh Te propongo que no Ey, güey Va bien lento Está horrible esta pelea Es muy Es muy tediosa Muy tediosa Única ventaja Que podrías lograr Que se Transforme Bellito Sí Única ventaja Que realmente hay Es esa Pero De todos vos Tienes desventaja De tipo Sí, pero Ay, ay, ay O sea Ese es el problema mayor Ay, no puede ser esto ¿Qué turno es? Creo que el cuarto Ajá Uy Creo que voy a tener que aplicar esta Güey Vamos a recuperar un poquito de vida De este lado El super ataque De este lado Y Ay, ya no tengo Ay, te han puesto ¡Ah! No sé qué hacer Bienvenido a mi mundo Capitán Si es cuarto turno Sí O sea Te va a mitigar Mínimo Un cacho Esto está muy cabrón Lo bueno es que aquí Sabemos que no va a ser Este Ay Super ataque No Tienen que haber sido Super Saiyan 3 Amigos ¿Qué pasó amigo? Entonces 10, 10, 10, 10, 10 ¿No? Ah, no Se sube la defensa Se sube la defensa Sí Ok Ahí va, ahí va Muchachos Ahí va Gohan Como siempre Haciendo nada Y mira que está RIM ¡Mira! Crítico Vaya Algo Sí Qué pendeja Que ese güey Le hagan 3,700 Y al otro 100 Sí, sí, sí Es como guay Venga, sí se puede Sí se puede Ay, Dios mío Venga, otro crítico Viene ahí Otro crítico Venga, venga O no Es que tengo toda la vida Sí, es cierto ¡Ah! No mames Y pego un chingo al final Me lleva a la puta madre Tienes que dejarlos Y quieres que se transforme más rápido Sí, no Lo voy a tener que dejar allí ¡No! Mi gota No va a poder ¿Qué pedo? Al revés Eso Eso Bien Y No, el chiste es que pegue ese güey ¿Corten? Sí Ok Todavía traigo a Octavio puesto Ya no está sellado el super ataque ¡Bien! Bien, bien, bien Te ahorro 95 No me importa que me barren Lo que me tengan que agarrar ¿A dónde está Octavio? ¿A dónde está Octavio puesto? Pues hace el Android de 8 Pero el siguiente turno ya no ¡No mames! Te tienes que guardar Un turno más No es que te hagas super aquí, ¿no? En el que sigue ya entra Los Gatsayaman Los Gatsayaman Ok Si estás super Va a ser con ventaja Desventaja Pues Ok Bien Bien, bien, bien Y puedo apostar a que no haga el super al principio Y... Ay, no seas mamón Sí Pues a ver Pues sí, o sea Tiene que ser así A huevo Ay, qué mal está esto O sea, yo no tengo Ay, te ves entonces ¿Eh? ¿Por qué? Porque son unos chingones Bueno, ¿por qué? Porque tienen mucha defensa No sé, güey Porque Le bajan al daño del otro, güey Y ya les llevan el super ataque Guay Ahorita te enseño la carta entera Sí O sea Porque sí, sí Está bien fácil Ese güey se cae en rotación y ya No, pues Ah, no No, no No se van a fusionar todavía Porque no estás Hasta abajo No estoy abajo De 30% Jijijiji Jijiji Ah, bueno, no Pero ahorita tienes Este, no traes item No traes, güey Este, bueno Es un chingo de daño Que es el punto Guay Porque se sube La defensa Después del super ataque No, Guay No Pero todos Todos se suben Super defensa O sea Esa es una rotación defensiva Eso me queda claro No, no sabía muchachos Algo que no sabía en Dokkan Me va a retirar Bájale Venga Venga, venga, venga Esto me duele mucho Mamá Ay, Dios mío Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tú dices que está Oyendo Casi oyendo Sí, pues que No, estoy chingando Creo que llegando No sé No lo sé Sí, yo creo que sí Mira, no hubo suma ahora Uy, adicional Eso Muy bien Muy bien Ay, caray Es un poquito pesado muchachos No se preocupen ¿Qué pedo, güey? ¡Ya mátalo! No mames Listo Ahí está ¡Yay! ¡Se logró! Se logró El halago el perdón Por decepcionarte No lo hice Serán carreras y perdí Perdí Serán carreras Perdí Ni modo Bueno, chicos Como vieron Este es un stage Bastante, bastante pesado Sí Es muy complicado Sobre todo el último Porque tiene muchísima Pinche vida Y como decías Cada vez que Que él hace un superataque Se sube el ataque Entonces Por ejemplo En este caso El gran se llama Uno y dos Que le sellan el superataque Les ayuda mucho Para que el otro güey No tenga más y más Y más y más Superataque Correcto Y bueno, muchachos Eso fue todo por esta ocasión No se les olvide Darle like Suscribirse Comentar Ya casi llegamos a la meta 500 Ya, vamos Casi a la mitad Vamos casi a la mitad Entonces Venga muchachos Síganos apoyando Por favor Por favor Para poder seguir Subiendo contenido Y de esa manera Pues traerles Más y más videos Y más regalos Más summons Sí, más summons Más regalos Mejor contenido Entonces díganle A todos sus amigos Que no se les olvide eso También un saludo A todos los que nos han ayudado ¿No? También a todos Sí, un saludo A todos los que nos inscriben diario A todos los que nos comentan Ya sea en Instagram O en estos videos de aquí En YouTube Así es Y bueno Síganos en Instagram También También por favor Estaría chido Estaría chido Claro que sí Bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete!